Sangre Morena Que viene a librarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy profundo Soy Banaco, sí señor, no soy nada es mejor Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Soy Banaco, sí señor, no soy nada es mejor Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Sangre Morena Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy profundo Soy Banaco, sí señor, no soy nada es mejor Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Soy Banaco, sí señor, no soy Banaco Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón Soy Banaco, sí señor, no soy mi corazón ¡Saltadureño! 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 ¡Saltadureño!